La misión de WIC es proporcionar alimentos nutritivos a mujeres embarazadas, mujeres en posparto y niños. Y desde ahora hasta el 31 de agosto, los participantes elegibles pueden recibir su cupón de WIC para frutas y verduras frescas en su Farmers Market local en San Antonio. Farmers Markets ofrece una variedad de productos orgánicos y cultivados localmente como una opción en la lista de alimentos nutritivos. Para obtener más información, siga a MetroHealth en redes sociales o llame al 210-207-4650.